Hoy se estaba realizando como todos los días procedimientos de rutina, de verificación de vehículos y ciclomotores y se constató la presencia de dos personas que venían del lado de Corrientes y de una inspección de rutina se determinó que llevaban marihuana. Se le dio intervención al área de drogas peligrosas que hicieron las pruebas de campo de rigor y se determinó que era efectivamente marihuana. Dos personas a las mayores de edad en una motocicleta que llevaban sobre una mochila esa cantidad de droga. ¿Qué cantidad de droga me dio esto? Estimativamente 9,2 kilos según el pesaje oficial. Totalizan 14 panes de marihuana. ¿Oficina algún tipo de resistencia a la hora de secuestro? No, no, ningún tipo de resistencia. Simplemente se detuvo a estas personas para un control de rutina, verificación de documentación del drogado y de la inspección que se hizo sobre sus pertenencias se verificó este tipo de estupefacientes. ¿Qué va a pasar con los detenidos? Quedaron detenidos a disposición del jugador federal, escrito por infección a la ley 23.737 y su situación procesal queda a disposición del tribunal interviniente. Ahora, ¿este tipo de rutina de la policía caminera es todos los días, no? Para que la gente quede más tranquila. Sí, es un procedimiento de rutina en todas las rutas. En todos los lugares donde se hacen los controles, tanto fijos como móviles, se tiene la misma modalidad. Y la verificación vehicular del ciclomotor es de una inspección de rutina, pero también se verifican otras circunstancias atinentes a la situación que se analiza y por eso es que surge este tipo de situación. Es decir, que no solamente utilizan medios de transporte grandes para transportar drogas, sino que ahora también vehículos chicos son víctimas de este tipo de hechos. Sí, efectivamente. Este tipo de irregularidades se cometen en todo tipo de vehículos. O sea, por eso es que las verificaciones a conciencia y de rigor son importantes.